Ay, congrejito playero Ay, congrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Caminando ligero Caminando ligero Caminando ligero Caminando ligero Caminando ligero Como sus ojos parados Caminando ligero Caminando ligero Caminando ligero Gracias por ver el video.